En Barranca Bermeja hay más de 950 taxistas que ofrecen el servicio público a la comunidad. Este miércoles se dio a conocer el decreto 105 que fija una nueva tarifa para los taxistas. La mínima quedó en 6.800. Salimos a las calles de la ciudad para conocer qué opinan los conductores acerca de esta nueva medida. Muchos de ellos señalan que es una tarifa muy básica y las autoridades debieron haber puesto una suma un poco mayor, llegando a los 7.000 pesos ya que el combustible está muy elevado. Hemos entendido que la tarifa realmente, como está la gasolina ahorita, no está dando resultados porque realmente el galón de gasolina está bastante elevado. Este año ha tenido como tres o cuatro altas la gasolina y en verdad lo que nos han subido es muy poquito el transporte. Primero que todo salieron muy tardes. En las demás ciudades a partir de enero, en Bucaramanga, una mínima vale 7.200. Allá los repuestos son más baratos, la mano obra más barata. Y aquí pensamos que todas las reuniones que han hecho con las empresas y los diferentes de la inspección de tránsito se fuera a llegar a 7.000 pesos. ¿Por qué la gasolina está en 15.250 pesos? Le digo con sinceridad, le digo, como está este costo de vida, el combustible caro, pues es un alivio para solventar más o menos las cosas que tenemos en el presente nosotros. Porque sinceramente, desde en cuenta los combustibles suben lo que es el aceite, todo lo que es referente, repuesto, todos los días sube y sube y sube. Y las tarifas al mismo tiempo ya son más de cinco o seis años que para subir 500.000 pesos. Eso es demasiado poquito. Así mismo quisimos conocer la versión de la comunidad que opina sobre este aumento en la tarifa en Barranca Bermeja, ya que son ellos los que hacen uso de este servicio. Hay quienes opinan que la tarifa es justa ya que los taxistas tienen muchos gastos para poder operar. Sin embargo, hay otros que no les parece justo, ya que el servicio que ofrece tiene mucho que desear. Como los taxistas subieron, pues me parece también, justo porque la gasolina también ha subido, de todas maneras, pues qué podemos hacer. Si sube el combustible, sube todo, entonces pues no podemos hacer nada con este gobierno. Pues la noticia para unos les cae bien, para otros les cae mal, porque resulta de que sabemos que la gasolina ha subido un montón muy grande y todavía sigue subiendo más. Mi carro que lo tanqueaba con 100.000 pesos, ahora me gasto 200.000. Yo no soy taxista, pero también entiendo de que los taxistas, entonces parte de su ganancia se lo gastan en la gasolina. Entonces, como dije al principio, es bien para uno, pero mal para otros. Entonces, pues lo que hay que buscar es que el gobierno le ponga control a lo de la gasolina o siga dando el subsidio. Muchas gracias. Yo creo que es una decisión propia base a la economía que está manejando Barranca Bermeja con la cuestión de la gasolina y todo ese proceso. Entonces, tal vez los taxistas llegan a tomar una decisión para el bien propio para ellos. Pues yo digo que los taxistas también necesitan ganar, porque si no fuera así, o sea, como han subido tanto lo de la gasolina, el combustible, pues obvio que ellos se den la obligación de subirles. Entonces, si les bajaran un poquito, pues, pero como cada día le van subiendo, entonces ellos también tienen que ganar, porque de qué les sirve trabajar para que los miren. Entonces, tienen que trabajar. Pues yo pienso que el alza en las tarifas, pues me imagino que eso está regulado, ¿no? Y si es por el bienestar de pronto de la comunidad en su servicio, pues yo creo que es aceptable. Hay taxistas que cobran injustamente, pero hay muchos que si son correctos, le toca es a uno coger el contacto del que cobra lo establecido por la ley. Los taxistas desde el año pasado cobran 7.000 y otros 8.000, desde aquí el puente elevado hasta el comercio. Hay taxistas que cobran de más. En mi caso, soy usuario en silla de ruedas y hay taxistas que me han cobrado 8.000 pesos desde la entrada de Santa Bárbara hasta el colegio El Castillo y desde el intercambiador hasta la clínica San José, diciendo que es porque tienen que cargar la silla. Ante esto, el director de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja, César Guzmán, dio a conocer a través de un video todo lo que se tuvo que tener en cuenta para hacer este aumento significativo en la tarifa del transporte público en Barranca Bermeja. Esto fue lo que dijo. Luego de una concertación con las empresas de taxis de transporte individual público, con sus propietarios de los taxis, con los conductores, representantes de los usuarios y de un estudio técnico elaborado por la Oficina de Transporte Público de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja, el alcalde de Barranca Bermeja, Jonathan Vázquez, expidió el decreto número 105 el pasado 2 de abril, donde se establecen las tarifas para el año 2024 para el servicio de taxis. La tarifa mínima quedó en 6.800 pesos. Esta tarifa mínima obedece obviamente al incremento de precios de combustibles y otros costos de la operación de los taxis. Si existe algún tipo de queja de parte de un usuario que considera que se le está cobrando de más en esta tarifa, lo puede hacer a través de las mismas empresas de transporte o aquí en la Oficina de Transporte Público de la Inspección de Tránsito y Transporte. Las empresas están obligadas a que cada taxi publique en el mismo taxi estas tarifas para que el usuario conozca, dependiendo de hacia qué sector de la ciudad se dirige, cuál es el valor de esa tarifa. Lo que sí es cierto es que las opiniones están divididas y hay muchos de los conductores, los que ofrecen el servicio público de taxis en Barranca Bermeja, quienes aseguran que la tarifa debió aumentar un poco más y que también esta resolución, este decreto debió haber salido a principios de año del 2024. Esto es todo por el momento. Ustedes tienen más en estudio, informó con la cámara de Libardo Rueda para Enlace Noticias, Yajaira Porras.